Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Como sabéis, la semana pasada hubo sesión parlamentaria en Estrasburgo, y allí nuestro grupo pidió la comparecencia del primer ministro danés para que explicara esas medidas más que polémicas que se han tomado en Dinamarca contra los refugiados. Ya sabéis, esas dos medidas durísimas, que son la de confiscar la mayor parte de sus bienes y, segunda, la de dificultar la reunificación familiar a aquellos que hayan obtenido el asilo. No conseguimos que el Parlamento aprobara esa comparecencia. ¿Por qué no lo conseguimos? Porque el Partido Popular y el Partido Socialista se negaron y, por tanto, había una mayoría amplia de la Cámara en contra. Es curioso que hicimos comparecer aquí al primer ministro griego, a Tsipras, al que, además, se maltrató públicamente por su postura sobre los rescates financieros de la Unión Europea y, en cambio, cuando se toman medidas de gobiernos que vulneran totalmente legislación internacional y que atacan a los más débiles, como son aquellos que están pidiendo asilo y que están huyendo de una guerra, como el caso de los refugiados sirios, en cambio, aquí se les da condescendencia y no se les hace venir. Sin embargo, sí que conseguimos, al menos, que el ministro de Asuntos Exteriores danés y también el ministro de Inmigración comparecieran aquí, en Bruselas, esta semana, ante ayer, ante el Comité, ante la Comisión de Derechos y Libertades Fundamentales del Parlamento Europeo. Fue una comparecencia que, francamente, decepcionó a muchos. Ambos ministros tiraron balones fuera, se excusaron, llegó incluso a haber algún momento bronco de discusión en el debate, pero las reglas, el minutaje obstaculizaron que realmente fuéramos al fondo de la cuestión y quedamos todos bastante decepcionados. Pero la realidad es que esta Europa está tomando un camino que a nosotros no nos gusta nada. Esta no es la Europa de referencia de los derechos humanos, esta no es la Europa que acoge a los refugiados y a los exiliados, como las normas internacionales nos dicen. Y parece que hemos olvidado que no hace tanto millones de europeos vagaban por el mundo en busca de un lugar seguro. Vamos a continuar trabajando aquí en esta situación cada vez más dura para ayudar a los que más lo necesitan. Esta no es la Europa que queremos, ya lo dijimos durante la campaña electoral hace ya prácticamente dos años. Recordad, Europa sí, pero no así insistimos. Vamos a continuar insistiendo, pero es mi deber comentaros que los vientos que corren por aquí, por el Parlamento Europeo, no son en absoluto buenos. Es lo que hay, no hay que engañar a nadie, pero vamos a continuar trabajando para intentar modificar esa dirección.